Más información y tiene que ver con las elecciones próximas, el trabajo que se está haciendo desde los diferentes espacios. Hace unos días se realizó una reunión de mujeres que acompañan y representan a Patricia Bullrich y allí estuvo presente María Emilia Coña que está con nosotros para contarnos un poco de esta reunión. María Emilia, buen día, gracias por estar en la radio. ¿Qué tal? Buen día, Andrea. Bueno, contanos en principio cómo surge la participación en este encuentro y cuáles fueron los temas abordados. Bueno, nuestro espacio viene participando de diferentes encuentros de grupos de mujeres bullrichistas desde el año pasado. Nosotros comenzamos en este camino en febrero del 2022 y bueno, nuestro equipo estuvo trabajando en esta línea a nivel provincial. En el mes pasado hubo un encuentro en Olavarría donde participaron todos los espacios de juntos que estaban nucleados por mujeres pro de la provincia de Buenos Aires y en este caso, en especial en Trenquelauken, fue un encuentro de la cuarta sección. La idea es, bueno, trabajar por distritos cuáles son las problemáticas comunes a cada uno de las 19 localidades que conforman la cuarta sección y ver cuál es el estado actual de la problemática. Si bien cada distrito tiene su problemática y algunas que fueron puestas en común, como lo que es principalmente educación, salud y seguridad, todas abarcadas desde un problema macro que es la economía a nivel nacional. Pero bueno, lo que se hizo fue en distintos grupos y mesas de trabajo poner en escena cuáles eran las problemáticas que a cada uno de los distritos aquejaba. Y bueno, yo trabajé con Villegas, Rivadavia, Tejedor y Junín. Bueno, y ya te digo, de las puestas que fuimos haciendo con el grupo, quedó primordial educación, salud y seguridad. Nosotros consideramos que lo que se ha hecho es una brecha cultural, ¿no? Entonces, desde el daño que se le ha hecho a la educación, desde ahí para abajo, vivimos en un estado de anomia, ¿no? Todo vale, todos tenemos derechos y se ha perdido un poco esto de nuestra responsabilidad como ciudadano. Bueno, desde acá, desde Pehuajó, digo, estás trabajando en educación, estás permanentemente en contacto con la comunidad, digo, la educación es la base del resto de las situaciones que se vienen dando. Sí, nosotros, siempre hubo ese pensamiento que la educación era la base para obtener una movilidad social, para enriquecernos como sociedad. Y hace tiempo que eso se perdió, ¿no? Vemos profesionales que no pueden dedicarse a eso que estudiaron. Vemos una falta de respeto dentro de la sociedad. O sea, no nos respetamos como individuos. Cada cual ve su individualidad, lo que le conviene. Pero también esto lo llevó la política, ¿no? Hay que hacerse cargo. La política olvidó el bien común, ¿no? Para centrarse en los intereses partidarios, propiamente dicho. Entonces, cuando la política deja de estar al servicio de la comunidad, cuando la política se olvida que represento a los ciudadanos y no a un partido, a un jefe, creo que ahí es donde se rompe todo compromiso social. Bueno, ¿cuál es la propuesta, Diego? Porque hay un trabajo de decir, bueno, el panorama es este, la situación es esta. En primer lugar, la educación, la seguridad, la salud. ¿Cuál es el camino, Diego? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es lo que propone Patricia Bullrich en este sentido? Nosotros venimos trabajando con Juan Mayor, que es nuestro referente a nivel local y venimos en la línea de Patricia Bullrich de poner como centro lograr el orden dentro de la sociedad. Y que el orden, por eso Juan, cuando ha estado acá, hizo hincapié en pilares básicos como lo que es educación, salud y seguridad. Nosotros, la cuestión económica, que la sufrimos todos, en todas las localidades, en todas las provincias, eso pertenece al eje del nivel nacional, pero a nivel local, creo que nosotros contamos con muchas herramientas mal implementadas. Nosotros hemos estado recorriendo otros distritos, decimos, ah, pero acá también está, ¿qué pasa que no funciona? Entonces, bueno, con lo que ya se tiene, la idea es, bueno, vamos a mejorar con lo que ya contamos, dejar de malgastar los recursos que cuenta el Estado municipal, y bueno, en eso creo que ya lo ha planteado Juan, de cómo reorganizar con los recursos que se cuentan, tanto económicos como recursos humanos. Bien. A nivel local, y acompañando a Juan, ¿en qué lugar te encuentran estas elecciones? La idea es ir en una lista, trabajar desde el equipo, asesorar, esperar para ver cómo se va conformando, digo, cómo estás trabajando más allá de esto de participar activamente en las reuniones. Bueno, yo soy consejera escolar electa desde diciembre del 2021, y estoy acompañando el proyecto de Juan, independientemente de si uno puede estar o no en una lista. Creo que a mí me llamó esta necesidad de compromiso ciudadano, sin tener un interés, más que lograr el bien común. Yo creo que la política se ha ensuciado y que en todo momento la política fue vista como los ciudadanos, como algo malo. No, la política es necesaria. Lo que pasa es que si no salimos de la política del barro, del acomodarme, de dónde puedo estar, qué lugar puedo ocupar, no nos está sirviendo y estamos... La política ha quedado como mal parada, ¿no? Como que es mala palabra. Creo que necesitamos más del compromiso ciudadano, de revalorizar la política, que es la herramienta que tenemos para poder cambiar o mejorar lo que ya está dentro de nuestra sociedad. Bueno, y de hecho, esta participación que te tiene como consejera escolar hoy, fue la primera vez, en tu caso, digo, venís de afuera, como decimos siempre, te animaste en la elección anterior a sumarte a un partido político, a sumar tu trabajo y el objetivo era este, y era claro, hacer, hacer por el otro. Sí, sí, yo estoy dentro del consejo escolar, la realidad es que no se respeta la institucionalidad dentro del consejo. Nosotros somos seis consejeros escolares, de los cuales no tenemos el mismo peso ni el mismo respeto del resto de los consejeros escolares, no se valora, ni siquiera se pretende que nosotros participemos dentro del consejo. Que, a lo que yo digo, que terminamos siendo un gasto en el Estado. Se toman cargos de spot cuando hay trabajos que podremos hacer el resto de los consejeros escolares que no pertenecemos al oficialismo. Y ahí es cuando yo hablo de las mezquindades, de la política partidaria para con la sociedad. Estamos siendo mezquinos con los ciudadanos. En vez de crear nuevos cargos, de spot, por ejemplo, se podrían utilizar los recursos con los que ya cuenta el Estado. Bien. Esto es cargos nuevos, digamos, para que la gente lo entienda, cargos nuevos dentro del consejo escolar, que podrían hacer cualquiera de los consejeros, pero que no se abre la posibilidad de que participemos. A que lo hagan los consejeros de la oposición, digamos. Que, nada, creo que es sentido común. En educación no puede haber liderazgo partidario. O sea, cuando hay un problema en una escuela, no importa qué equipo, qué bloque lo propone. Hay que solucionarlo. Es la educación. Son los chicos de Pehuajó, son los docentes de Pehuajó. No es mucho lo que se pide. Se pide una mayor participación de nuestro bloque, mayor respeto a nuestro... Nosotros fuimos elegidos en una elección. Entonces, más que nada es respetar la institucionalidad. ¿Es de los principales problemas, a nivel general, esto del respeto al otro, básicamente, al lugar del otro, a la función del otro? Sí. Se cuenta con... Los recursos están. Los recursos económicos están. Entonces, creo que se podría mejorar muchísimo la gestión si se abriera la participación. Somos seis consejeros escolares, de los cuales nosotros tenemos una mínima participación o una pseudo participación. Pseudo me refiero a algo como que te dejo participar. Pero, en realidad, no somos parte. María Emilia, bueno, el trabajo sí, este tipo de reuniones regionales con otras ciudades, esto que también y mucho nos falta, el contacto con otros para poder resolver algunas... Hay cuestiones que son particulares de cada una de las ciudades, pero hay otras que son comunes y tal vez esa unión sirva para buscar las soluciones más rápido o mejores. ¿Este tipo de encuentros se van a seguir realizando? Sí. Nosotros tenemos previsto otros encuentros, otras visitas del equipo acompañando a Juan. En algunos nos convoca a todos, y en otros, como por ejemplo el fin de semana pasado, unos estaban recorriendo Pehuajó junto a Juan, otro grupo estaba en La Plata junto a Patricia, y en mi caso estuve en Trenquelauken con el grupo de La Cuarta. La idea es fortalecer nuestro grupo e invitar a los ciudadanos a que participen. Nos han hecho creer que solo puede participar en política aquel que ha militado durante años, y yo creo que también eso es peligroso, porque a veces una militancia viene acompañada de un acuerdo para ocupar cierto lugar, y que cuando tengo que denunciar, después me callo porque no me conviene estar del otro lado. Como ciudadanos, creo que es el momento de involucrarnos. María Emilia, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por tu trabajo, por supuesto que estamos a disposición para seguir difundiendo todo lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias. María Emilia Coña es consejera escolar de Juntos, es parte del equipo de campaña del precandidato a intendente Juan Mayor, hablando de este encuentro de mujeres de la cuarta sección electoral que acompañan a Patricia Bullrich y del trabajo que se viene realizando también a nivel local. Gracias. 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 Gracias.